Amén. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Todo el material es gratuito. Hay videos, audios, apuntes en español y en otros muchos idiomas. Usted puede bajar el material, copiarlo, regalarlo. Pero en esta congregación el lema es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver hoy un tema, decíamos, del Prijadashah para conocer más. Bendito es el nombre de Yahweh. ¿Quién es nuestro Adón? Yahshua HaMashiach. Nunca hay que tratar de darle la espalda jamás al nombre Kadosh. Bueno, ahora, hablan por favor su Tanaj, amados a Him. En Éxodo 3.14. Éxodo, Shemot, ya sabemos que Shemot, Shem es nombre, Shemot, nombres. Éxodo 3.14. Y en Éxodo 3.14. No entenderíamos nada del Prijadashah. Tú que eres cristiano y estás estudiando Torah. Qué bueno, ven a los pies de Yahweh. Por cierto, el día miércoles voy a dar un tema de vida o muerte. Tienen que venir, tienes que conectarte. Es un tema de vida o muerte. Es muy importante ese tema. El próximo miércoles a las 7 de la noche, hora central de México. Éxodo 3.14. Dice así. Y respondió Elohim a Moshe, yo soy el que soy. Y dijo así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Todos, por favor, omén. Ahora vamos a Apocalipsis y ahorita ministro en Apocalipsis 1.4. 1.8. 1.8. Apocalipsis, Isgalu, Revelación, Apocalipsis 1.8. Yo soy el Aleph Tav, principio y fin, dice el Adón, el que es y el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Por favor, leanlo, por favor, amados Aguín. Amén. Yo soy el Aleph Tav, principio y fin, el que es y el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Ahora ya habíamos ministrado sobre el nombre, el nombre del Eterno, Yod-Hei-Bab-Hei. Es su nombre bendito, es su nombre por siempre. Hayá, quiere decir ser o estar. Y eso implica pasado, presente y futuro. Tú encuentras esa ministración en el canal de YouTube Shalom 132. Hayá, hayá. Y si aquí en Apocalipsis 1.8 está diciendo Yahshua, aquel es el Todopoderoso, es porque es Elohim. Y su nombre no es Yeshua, porque si no entonces sería el nombre de un sumo cohen cualquiera aquí en la tierra, un humano. Pero el Todopoderoso solamente es Elohim. Un sumo cohen no es el Todopoderoso. Ahora es Yahshua el sumo cohen. No hay otro sumo cohen más que él. Porque por aquí andan saliendo por ahí sumos cohanim y dicen, sí, yo soy el sumo cohen ahora. No, 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 el único sumo cohen es Yahshua Mashiach. Por eso es importante que estudien el tema, el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar. Hayá, hayá, quiere decir ser o estar. Y eso ya lo estudiamos. El que fue, el que es y el que será. Bendito es el Abacados. Ahora, muchos hermanos todavía están confundidos y piensan, pasando a otra cosa, pero es que quisiera dar tanta información. Pero eso ya lo sabes tú. Cuando dice tierra que fluye leche y miel, no se está refiriendo a la leche de vaca, ni a la miel de las abejas. Sino que la miel son los dátiles. La miel, anótenlo por favor, para los que no saben, la miel son los dátiles. Y la leche se extrae de los higos. O sea, hay dátiles e higos. Miel y leche. O leche y miel, entonces, si quieres. Pero no vayas a utilizar una camiseta que traiga una vaca y unos vasos de leche ahí, porque haces el ridículo si es que eres mesiánico. ¿Se escuchó? Entonces, ya a estas alturas tenemos que saber más de la bendita Torah. Eso hace ratito lo estaba yo enseñando con unos amados sahim. Y no es para que nadie se ofenda, es para que ya nos pongamos a estudiar muchos videos y dejemos el chisme de una sola vez. Hay cantidad de material que se puede aprovechar. Esto que acabo yo de ministrar antes, que lo de la leche y miel, es que nunca niegues que Yahshua es el Mashiach y nunca niegues que Yahshua es el Todopoderoso. Hay gente que dice, Apocalipsis sí, es la palabra del Eterno, está inspirada por el Ruaj Hakodes. Todo se está cumpliendo, sí, la maldad de esto y el otro y los sellos, lo estamos viendo entre nuestros propios ojos. Pero niegan que Yahshua sea el Todopoderoso. Y entonces, no que toda la Escritura es inspirada por el Ruaj Hakodes, en el caso, en este caso, se está refiriendo a la Torah, pero en este caso, el Brijadashah. Si no creemos en el Brijadashah, si no creemos en la resurrección de Yahshua, vana es nuestra fe. Eso dijo Rav Shaul, inspirado por el Ruaj Hakodes. Entonces, nunca se te vaya a ocurrir negar a Yahshua, ni como Mashiach, ni como Elohim, porque Él es el Todopoderoso. No pudimos ser comprados con sangre humana. Ahora, Él es el que hace los milagros. Cuando una persona tiene dudas sobre la identidad de Yahshua, nunca va a haber milagros ni liberaciones demoníacas y nunca va a poder llevar un alma a los pies de Él, genuinamente hablando. Va a llevar gente hipócrita, gente que, de por sí hay gente hipócrita, aunque se ministre bien, pero no se va a lograr el objetivo que el Eterno quiere. Y esta tarde, esta preciosa tarde de Shabbat, porque es una preciosa tarde, vamos a hablar sobre los milagros. Algunos de los milagros, o al menos uno de los milagros, aquí vamos a ministrar a dos milagros, que hizo Yahshua HaMashiach. Y vamos a abrir nuestra Tana, entonces, gozosos en Marcos capítulo 8. Y yo voy a leer Marcos 8, lo voy a leer recorrido del 1 al 26. Y después voy a ministrar a qué se refiere cada cosa, y vas a ver cómo vamos a encontrar cosas que no imaginábamos, que pensábamos que era una de una forma y es de otra. Y las grandes lecciones que dio Yahshua HaMashiach a través de sus discípulos. Y ahora aquí hay un grupo grande y allá también de discípulos de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Marcos 8, verso 1, dice, En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Yahshua llamó a sus discípulos y les dijo, Tengo compasión de la gente porque ya hace tres días, subraya gran multitud, subraya tres días, que están conmigo, no tienen que comer. Y si los enviaran ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Es importante eso? ¿Es cierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, siete, subraya siete. Entonces mandó a la multitud, subraya otra vez multitud, que se recostase en tierra, que se recostase en tierra, subraya. Y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas. Siete. Eran los que comieron como cuatro mil y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Talmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo, subraya, señal del cielo, para atentarle. Porque vamos a ver aquí la diferencia de varias cosas. Vamos a aprender. ¿Quién tiene hambre de la Torá? Ya eso es la Torá viviente. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal, subraya, esta generación de ciertos? Digo que no se dará señal, subraya, esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían pan, sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo, Yahshua les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Es una persona que todavía no tiene totalmente blando su corazón, un corazón de carne, como marca la Tanakh, entonces no entiende nada. Dice ocho, teniendo ojos no veis, subrayen eso, y teniendo oídos no oís, subrayen, y no recordáis. Cuando partí los cinco, no recordáis, cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Subrayen cestas y ellos dijeron doce, subraya doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron siete. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? Verso 22. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego, y le rogaron que lo tocase. Entonces aquí como que el milagro del ciego fuera otra cosa. Es la misma lección, van las lecciones tomadas de la mano. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, subraya le sacó, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Ahora, bendito es Yahshua Mashiach, bendito es el Abacados. Ahora, esto sucedió en las costas de Decapolis, por si gustan anotarlos, que les guste aprender más. Y si tú analizas, era una gran multitud, y ya tenían tres días, tres días con Yahshua, aprendiendo de su bendita Torah, porque dice, tengo compasión de la gente en el verso 2, porque ya hace tres días que están conmigo. ¿Cuál es el mayor milagro? ¿Alimentar a cinco mil o a cuatro mil? Porque anteriormente había alimentado a cinco mil, y ahora a cuatro mil. ¿Cuál es el mayor milagro? ¿El de cinco mil o el de cuatro mil? Vamos a ver que el mayor milagro es el de cuatro mil. Y tú dirás, pero ¿cómo? Si la cantidad no cuadra, Roy. El mayor milagro, en cuanto capacidad, el Eterno es todo capaz, pero me refiero para alimentar a la gente, fue el de cuatro mil, y no el de cinco mil. Si gustan anotar, en el primer milagro, la gente había estado con Yahshua un día. En este segundo milagro habían estado tres días. En el primer milagro fue antes de Pesaj. Y a la gente se le ordenó que se sentaran sobre la hierba. Y eso lo podemos corroborar en Marcos 6.39. Bueno, nos vamos a ir ligeritos, muy abusados. Por eso casi nadie vino hoy en la mañana, porque se supone que todos están frescos. ¡Aleluya! ¿Sí? 6.39, porque de todo me dan reporte, amados águilos ancianos, de todo me dan reporte. 6.39 dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde. Por favor, leanlo. ¡Omen! 6.39 de Marcos. ¡Omen! ¡Omen! Un poco más fuerte y más claro, y con más ganas de salvación. ¡Omen! ¡Omen! En el segundo milagro la gente se recostó sobre la tierra. Sobre la tierra. Marcos 8, verso 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra Ya no en la hierba verde, sino en tierra Porque ya estaba más avanzado el año Y la hierba ya se había quemado por el frío Y no quedaba más que tierra Entonces, ¿quiénes tuvieron más mérito? Los segundos, los segundos, o sea, los del milagro de cuatro mil Porque ya siguieron a Yahshua por tres días Los de cinco mil solamente un día tenían con él Estaban por lo tanto menos cansados los primeros Y los segundos estaban más cansados Sobre la hierba el primero y sobre la tierra el segundo En el primero siguió su prédica sobre el pan de vida Y eso lo notamos en Yohanan, cosa que no vamos a ir para allá Pero en el primer milagro de los cinco mil Hizo su prédica después sobre el pan de vida En el segundo milagro, que es el de cuatro mil Ya no predicó más Porque ya tenían tres días ahí con él ¿Se iban captando? ¿Quién va captando? Entonces, en el primer milagro Claro que todos son milagros grandes del Eterno Pero el Eterno nos quiere dar una lección aquí Nos quiere dar una lección y lo vamos a ver Bien bonito Ahora, en el segundo decía yo ya no predico más Quiere decir que en el segundo milagro Lo siguieron por escuchar su palabra Anótalo Y en el primer milagro solamente por el pan Él mismo lo dijo Yashua Hamashia lo dijo En el segundo milagro Lo siguieron por escuchar su palabra Y ese es el hambre que tú tienes que tener Tenían tres días con él Y tú no puedes seguir a venir en la mañana Siendo que levantaste la mano Que si ibas a venir en la mañana Aleluya El Eterno nos va a demandar Ni lo que te imaginas Estamos más que en pañales Tienes que apurarte Porque el Eterno yashua viene pronto Él no viene por alguien mediocre Alguien flojo No, él viene por una queguila limpia Pura, sin mancha, sin arruga Bendito es el abacados Estás en la lista, no contestes El segundo milagro Tenían tres días con él Y lo siguieron por escuchar su palabra No por el pan Date cuenta de eso Es muy importante En el primer milagro Se recogieron doce cestas Marcos 6.43 Doce cestas que significan Las doce tribus de Israel Y eso ya lo ministré Pero aquí vamos a ver en cuanto Cuál es el mayor milagro Todos los milagros son Valerondancia, maravillosos Pero en 6.43 dice Y recogieron de los pedazos Doce cestas llenas Y de lo que sobró De los peces Por favor todos El cuarenta y tres Omen En el segundo milagro Se recogieron Siete canastas No cestas Siete canastas Y lo vemos en Marcos 8.8 En Marcos 8.8 Doce Siete Siete canastas ¿Te das cuenta la diferencia? Bendito es Yeshua Mashiach Y tenemos aquí en Marcos 8.8 Y comieron y se saciaron Y recogieron de los pedazos Que habían sobrado Siete canastas Ya no dice cestas Sino dice siete canastas Así dice Por favor lean el 8.8.8 Omen Y comieron y se saciaron Porque se convirtieron Los pedazos Que habían sobrado Porque se quiera canastas Ahora En una canasta De las que De las que están descritas acá Cabía un hombre Cabía un hombre Sí Porque en una de esas canastas Bajaron a Shaul En la ciudad de Damasco Y una cesta Es mucho más chica Es una especie de canasta Como las que las amas de casa Utilizan para ir al supermercado Pero una Una cesta Una canasta Eso podía 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 caber un hombre Vamos a Hechos 9.25 Hechos 9.25 Bendito es el abacadús Aleluya 9.25 Entonces el Eterno Es un milagro mayor acá Por favor Hechos 9.25 Cuando lo tengan Me dicen un amén Entonces los discípulos Tomándolo de noche Le bajaron por el muro Descolgándole En una canasta Por favor Todos el 25 Fuerte Amén ¿Qué estaba pasando aquí En Marcos Capítulo 8? Vamos para allá Donde estamos ¿Qué estaba pasando aquí? Los discípulos Se estaban olvidando Del primer milagro Los discípulos Se estaban olvidando Del primer milagro Por lo que se lee Claramente acá Por eso dice Cuando partí Los cinco panes Entre cinco mil ¿Cuántas cestas llenas De los pedazos Recogiste? Y dijeron Doce O sea Ellos contestaron ahí Esto está en Marcos 8.19 Por favor Todos lean el 19 Fuerte Omen Ahora Aquí había más panes Para menos gente En el primero Eran cinco panes Más dos peces Vamos a Marcos 6.41 Vamos a 6.41 De Marcos Marcos 6.41 Entonces tomó Los cinco panes Y los dos peces Y levantando Los ojos al cielo Bendijo Partió los panes Y dio a sus discípulos Para que los pudiesen Pusiesen delante Y repartió Los dos peces Entre todos Lean por favor El 41 Amén Vamos al 8.5 De Marcos 8.5 8.5 Si lo tienen Y él les preguntó ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron Siete Por favor El 8.5 Omen Él les preguntó ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron Siete Aleluya Ahora La besorá Que es las nuevas buenas De salvación Lo que tú has conocido Como evangelio Pero lo correcto Es besorá Las nuevas buenas De salvación Es comida buena Siempre va a ser Comida buena Alimento bueno Es la bendita Torah La levadura Va a ser Enseñanza Falsa Anoten eso La levadura Conforme está Aquí Ministrando En el 8.15 Yashua HaMashiach Y es porque Es esto Amado Sahin Miren Cuando él Entra en la barca Se fue a la otra ribera Y desde ahí Se veía Se veía El palacio de Herodes Entonces Cuando dice aquí En el 8.13 Y dejándolos Volvió a entrar En la barca Y se fue a la otra ribera En esa zona Estaba el palacio De Herodes Por eso El eterno Lógico Que él señaló El palacio de Herodes Cuando él dijo El 15 Y él les mandó Diciendo Mirad Guardados De la levadura Perdón De los fariseos Y de la levadura De Herodes Por eso Lo dijo En ese preciso momento Porque ahí Se veía El palacio de Herodes Inclusive Ahora en Israel Hay todavía Ruinas De todo eso Entonces Cuando uno va a Israel Cuando tú vayas a Israel No vayas en plan turístico En plan de aprender Torah Y bríjara Y aquí sucedió esto Aquí el otro Yo estaba Estaciado Por decirlo Cuando estuve yo allá Aquí sucedió esto Cada segundo Aquí esto Esto está en la Tanaj así Pero por eso Hay que estudiar Tanaj primero Aleluya Si no entonces Es un viaje turístico Y así no vale la pena Nosotros creemos En Yahshua Hamashiach Amamos su bendita Torah Entonces tenemos otra perspectiva Las cosas Ahora En el verso 18 De Marcos 8 8-18 Dice Teniendo ojos No veis Y teniendo oídos No oís Y no recordáis Por favor Todos el 18 Omen Ahora ¿A qué se refiere aquí Yahshua Hamashiach Porque está hablando Con sus discípulos Y ellos habían estado Ya con él Con él bastante tiempo Son personas Aquí se refiere En el 18 Son personas Que han estudiado Mucha Torah Y bríjara Pero no han captado Casi nada Si gustas anotarlo Han estudiado Mucha Torah Y mucho El nuevo pacto Pero no han captado Casi nada Por eso aquí Cuando Yahshua Hamashiach Les dice Teniendo ojos No veis El 18 Y teniendo oídos No oís Y no os recordáis Y les dice Cuántos Cuando partí Los cinco panes Entre cinco mil Cuántas cestas Llenas de los pedazos Recojiste Mira que tiene paciencia El abacados Y ellos dijeron Doce Y cuando los siete panes En cuatro mil Cuántas canastas Llenas de los pedazos Recojiste Y ellos dijeron Siete O sea Fue mayor la cantidad Y les dijo Como aún no entendéis Ahora vamos a entender Vamos a comprender Algo bien hermoso acá Miren como sigue La sanidad Del ciego De inmediato Ahora Repito En el verso 18 Muchas personas Pero muchísimas Han estudiado Mucha Mucha Torah Y mucho Brit Hadashah Pero no han entendido Casi nada No estarás en la lista Por incrédulo O por tu pecado O por flojo Perdón que hable así Pero se tiene que hacer El tiempo ya es muy corto O por el chisme Entonces Te entran las cosas por acá Y te salen por acá La realidad es que Uno Todos estábamos ciegos Dos Después teníamos una vista A medias Tres Después Tenemos una vista Perfecta En lo espiritual Es un decir Recuerda que la perfección En la Torah Para el hombre Es que lo que aprendemos Lo hagamos Yo aprendo el Shabbat Sé que no debo de prender fuego Que no debo hablar Mis propias palabras Que no debo andar Mis propios caminos Que no debo de negociar Entonces lo hago O sea No lo hago Pues hago lo que dice la Torah Eso es perfección Porque Yahshua dice Sean perfectos Como perfecto es vuestro Padre Celestial Él es Bendito es su nombre Ahora Todos estábamos ciegos Anótalo Después tú me vas a ayudar A administrar estos temas Y luego Todos teníamos una vista A medias Querramos Entenderlo o no O querramos Aceptarlo o no Todos Yo me incluyo Y por eso Aquí puse esta cita Primera de Corintios Capítulo 13 Y vamos al verso 12 Anoten la cita Amada Kegilá Y todos a estudiar Y a no chismear Y ser mascados Sin Aleluya Y entonces Es cuando empiezan Los dones Del Ruajacodes Y empieza uno A ver más claramente Aunque nos hagan falta Anteojos O lentes Para ver Eso es otra cosa Eso es físico Pero que no nos falten Los lentes Para ver la bendita Torah Y su grandeza Porque si tú no le exaltas Como él se merece Es que todavía está ciego Si tú no guardas la santidad Eres un hipócrita Y vienes acá Y ahí haces otras cosas Estás totalmente ciego Tienes que ver rápido Y eso te toca a ti Eso no le toca al Eterno El Eterno ya te tocó Por eso te trajo acá Y el Eterno Hace todo En cuanto a los milagros Pero a ti te toca Por libre albedrío Decir Dejo de ser un chismoso Dejo de ver Cosas indebidas En la computadora Etcétera Y me voy a consagrar Totalmente al Todopoderoso Por eso recordé Que Yahshua es el Todopoderoso Y él viene para juzgar A vivos y muertos Así es Ahora En 1 Corintios 13-12 Dice Ahora vemos por espejo Oscuramente Más entonces Veremos cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces Conoceré Como fui conocido Por favor Todos El 12 Omen Ahora Veremos por espejo Oscuramente Más entonces Veremos cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces Conoceré Como fui conocido Ahora explico Que estaba ministrando aquí Rav Shaul Él ya era un K2 Lleno de los dones Del Rua Jacode Si él decía eso ¿Qué podemos decir nosotros? Si él decía Ahora vemos por espejo Oscuramente Él se estaba refiriendo También a la cuestión De las fiestas Que solo son Sombras de lo que ha de venir Pero el cristianismo Lo ha malentendido Por eso les recomiendo Estudiar la malinterpretación De la Torah En el canal de Youtube Shalom 132 O en audio En la página Gozoipaz.mx Solo son sombras De lo que ha de venir Porque lo que ha de venir Es hermosísimo Porque la gloria postrera De esta casa Será mayor que la primera Aleluya Si vamos a ver Al Eterno Aquí recordemos Que los Kwanin Los Kohanin Ellos se veían En un espejo Y veían Si no tenían Una imperfección Porque iban a ministrar El corazón del Eterno Si eso era En lo físico ¿Qué no será En lo espiritual? Nosotros venimos A ministrar El corazón del Eterno Ya lo he ministrado Me han hecho Esa pregunta Rue ¿Se puede ministrar El corazón del Eterno Nosotros como hijos? ¿Podemos ministrar El corazón de él? ¿No será él Que nos ministra A nosotros? No, nosotros Ministramos Jalel Ministramos con aplausos Ministramos con una sonrisa Estamos ministrando Su corazón Estamos dándole Nosotros No alimento A él Él no necesita nada Ni bendición Él es el que nos bendice Estamos dándole Lo que él reclama Adoración Eso es ministrar Su corazón Él reclama Así adoración Ahora Cuando venga Yashua Y falta poco tiempo Recuerden que estamos Él en 15 de julio 2017 romano Y faltan dos meses Más unos días Para que termine Este milenio Y E iniciará El siguiente milenio Donde viene Yashua El tiempo es muy corto Porque viene en la madrugada Del tercer día Ahorita por internet Se están poniendo fechas Que si él viene En el En el 2031 No crean nada de eso Yashua vendrá Yashua vendrá Creemos en ello Todos estábamos ciegos Después una vista A medias Y después una vista Perfecta ¿Cuándo será esa vista Totalmente perfecta? Cuando estemos en su presencia Cuando estemos en su presencia A eso se refiere Aquí Rav Shaul Ahora Vamos a analizar Entonces el milagro Que hizo con el ciego Vamos a Marcos 6 Vamos a Marcos 6 Por eso es la administración Asustal Midim En cuanto dice El Eterno A Marcos 8 Perdón Cuando dice El Eterno Tenéis ojos No veis Teniendo ojos No veis El 18 Y teniendo oídos No oís Y no recordáis A Bartimeo El ciego Solo le dio la orden Y vio En Yohanan 9 Está un ciego de nacimiento Y a él lo manda A lavarse A Siloé ¿Se escucha bien? Ya me dejé Ya me dejé de escuchar Entonces No me escuchan ¿Verdad? Ahí Me espero tantito ¿Ya me escuchan? Toda Gavá Entonces decía Yo a Bartimeo Solo le dio la orden Y salió la enfermedad Y vio a Bartimeo En Yohanan 9 No vamos para allá Al ciego de nacimiento Le dio la orden Que fuera a lavarse Al Siloé Al estanque de Siloé Ahora Sin embargo Aquí El Eterno Hizo algo diferente ¿Me siguen escuchando? Sí ¿Qué es la levadura? ¿Por qué el Eterno Dijo todo esto? Él tiene razón Él es el Rey Dice en el verso 15 Y les mandó diciendo Mirad guardados De la levadura De los fariseos Y de la levadura De Herodes A ver Todos el 15 Fuerte ¿Qué levadura tenía Herodes? Mala Errada ¿Qué levadura tenían Los fariseos? Pero aquí se refiere A la incredulidad La levadura Se refiere a la incredulidad Entonces cuídense De la incredulidad De los fariseos Y de la incredulidad De Herodes Eso es lo que está Diciendo el Eterno Cuídense de esa incredulidad Que él les está diciendo A sus discípulos Cuídate de no ser Un incrédulo Por eso inicié la administración Con Éxodo En Shemod Y Apocalipsis Que él es el Todopoderoso Cuando una persona Es infectada Por un Jezabel Que hay diferentes tipos De Jezabel Eso está En la página GozoyPaz.mx Los espíritus De Jezabel Cuando un Jezabel Empieza No Yahshua no es El Mashiach Etcétera Cuídate Cuídate Porque es incrédulo El que te lo está diciendo Y nosotros creemos En Mashiach Yahshua Y creemos Que él es Elohim No pudimos ser comprados Con sangre humana Entonces aquí Les está diciendo Cuídense de la incredulidad De Herodes De los fariseos Y de Herodes En pocas palabras Le estaba diciendo Que no se dejaran Contaminar Es lo mismo Que yo te digo ahora Pero son las palabras De Yahshua Mashiach Nuestro Adón Puedes escuchar Las malas influencias Es un audio En la página GozoyPaz.mx Puedes escuchar El tema De la apostasía La carta de Judas Escuchen La carta de Judas Por favor Hay mucho que aprender No tenemos nada Que ver con los apóstatas Nada Nada No tenemos que ver nada El problema Es que no estudian Y entonces Viene un diablo Y te engaña Las malas influencias Y la apostasía Y la apostasía Ahora Se aumenta La incredulidad Una persona Contagia a otra Y se va aumentando Eso La incredulidad Se va aumentando Y se va aumentando La incredulidad Entonces la persona Se corrompe Se corrompe La incredulidad Entonces para que se entienda La levadura Si Si esponja el pan Y todo eso Pero si pasan Ciertos días El pan se corrompe Se echa a perder Es así Entonces si alguien Te infecta Con incredulidad Lo voy a parafrasear Si alguien Si alguien Te infecta Con incredulidad Repite eso Si alguien Te infecta Con incredulidad Que es levadura Que es levadura Te corromperás Esa es la lección Que está diciendo Yeshua Mashiach En 8.15 En 8.15 Ahora Veamos que hizo Nuestro Adón Yeshua Mashiach Yo me gozo Yo me gozo Viendo Cuán grande Es el rey Bendito es el abacador Dice el verso 23 Entonces tomando La mano del ciego Le sacó fuera de la aldea Le sacó fuera de la aldea Hasta ahí lean Por favor Todos fuerte Con gozo Amén El llevar al ciego Fuera de la aldea Es llevar al ciego Fuera de las multitudes La salvación Surge al tener Una relación directa Con Yeshua Sin importar Lo que piensa La multitud Y sus opiniones Anótalo Si no, no aprendes Se te olvida Por eso yo anoto La salvación Surge de una relación Directa Con Yeshua Mashiach Sin importar Las multitudes Y sus opiniones Por eso se llevó Él consideró Porque él es el rey Él sabe todo Llevar al ciego Fuera de la aldea Y dice aquí Escupiendo en sus ojos ¿Quién puede hacer eso? Un hombre Él es el creador Aleluya Aleluya Les puso las manos Encima Y le preguntó Si veía algo Ahora ¿Acaso falló Yeshua Mashiach Al hacer este milagro? No Era una enseñanza Exacta para sus discípulos De acuerdo a la condición Del milagro anterior Por eso repito El 8.18 Teniendo ojos No veis Y teniendo oídos No oís Y no recordáis Entonces el primer paso Yashua Mashiach Bendito es su nombre Lleva al ciego Fuera de las multitudes O sea Fuera de la aldea La visión Recuperada Era el milagro Él hizo el milagro De que recuperara Este ciego La vista Porque era para Demostrar a sus discípulos Que ellos Tampoco Veían claramente Anoten rápido Se van las ideas Rápido Si no se anota Y es que tú Me tienes que ayudar A ministrar Entonces Él hizo el milagro De que el ciego Lógico Recuperara la vista Delante de ellos Demostrándoles Que ellos Tampoco veían Claramente Ahora Este hombre Después Tenía visión Pero era una visión O sea Una vista Una visión Insuficiente Que significa Dice aquí El 24 Él Mirando Dijo Veo los hombres Como árboles Pero los veo Que andan Entonces Su visión Era insuficiente Repite conmigo Su visión Era insuficiente Igual A los discípulos Igual A los discípulos No estarás tú En eso Por incrédulo Estar chismeando Estar escuchando Yashua No es el Mashiach No puede ser Elohim Es el mismo Diablo Si acabamos de leer Que Yashua Dice que Él es el Todopoderoso Aleluya Pero es que Como la gente No se aparta No se consagra Entonces Envenenada Rápido Entra la levadura Que es la incredulidad Y te corrompes Cuidado Mucho cuidado Si se va entendiendo Porque Yashua Hizo el milagro Si se va entendiendo Los varones Los discípulos No veían Claramente Igual que el ciego Después Aquí viene Dice el 25 Luego le puso Otra vez las manos Sobre los ojos Y le hizo que mirase Y fue restablecido Y vio de lejos Y claramente a todos Aleluya Que hizo aquí Yashua Después de otro De otro toque De Yashua Ahora veía El que era ciego Ve claramente Que significa esto Porque esto tiene que Tener una explicación Esto quiere decir Que el resultado Que esperaban Los discípulos O que no sabían Más bien Ellos iban a experimentar Algo igual que el ciego A pesar de las dificultades Que vamos encontrando En la vida Veremos claramente Pero para eso Tienes que ser cada dos Mientras tú estés Titubeando Entre Yashua Y el diablo No se puede servir A dos amos Vuelvo a repetir Si gustan anotarlo Es el resultado Como en el caso De los discípulos Los discípulos Tenían que experimentar esto Pero era una Una lección De regocijo Para ellos No de regaño Tanto Si no era De regocijo Que a pesar De las dificultades Todo es un proceso Pero que no lo detengamos Nosotros Todo es un proceso Verás Verás claramente Yo veré aún mejor Y cuando estemos En su presencia Como este ciego Veremos Veremos claramente Esa es la enseñanza Tenía al rey De la gloria Enfrente Por eso dije Que ya Inicié la administración Con esto Yashua Es el todopoderoso Si no crees eso Y tienes dudas Y estás escuchando Chismes Y ves videos Que no debes de ver La incredulidad De ellos Te va A infectar O sea Esa incredulidad Es levadura Y te vas a corromper Y al rato Si se escuchó Si se escuchó Por eso hay tanta apostasía Por eso hay tanta apostasía Ahora Tenemos que estar Todo el tiempo En relación con Yashua Si estamos Todo el tiempo En relación con Yashua Entonces crecemos Más rápido Pero si no estás En constante Relación con Yashua Tu crecimiento Va a ser muy lento Y quizá Ni siquiera En esta vida Llegues a ver claramente Y amanezcas En el mismo infierno Estoy hablando así Porque hay mucha apostasía Pero al mismo tiempo Hay mucho nacimiento En Yashua Mashiach Y tú tienes que cuidarte Síguete juntando Con los apóstatas Y tendrás eso Sin duda Lo vas a tener Al rato ya ves Todo el hay Todo el hay Se puede pecar No pasa nada Lo vas a decir Lo vas diluyendo Todo el hay Todo el hay Y estás ya Bien Leudado Bien Incrédulo Y ya no crece En la santidad Y en esta congregación Mientras yo viva El eterno me permita Seguir ministrando Bendito es su nombre Se seguirá ministrando Santidad Total No se escucha No se escucha Santidad total No light No light No Tú eres aposta Tú eres mi hermanito Mira Pecaste pero Tú eres mi hermano Nada de eso Nada de eso Eso no existe Por eso les invito No a escuchar Mi palabra No La palabra del eterno La carta De Judas Escúchenla Es una tarea Es una tarea Ahora Si tú tantito Por acá Repito otra vez En santidad Entre comillas Porque no se puede vivir así ¿Verdad? Diz que jugándole al santo Y al kadosh Y al pecado Etcétera ¿Cuándo verás Y cuándo entenderás Claramente? Eso es lo que está diciendo Yashua Hamashi Aquí ¿Cuándo verás Y cuándo entenderás Claramente? Bueno La idea es esta Volviendo entonces A ver No importa Al primer milagro Al primer milagro En cuanto a los cuatro mil Si hay mucho O poco Si está Yashua Todo es posible Si Es así Si hay poco O hay mucho Con Yashua Todo es posible Ahora Dice en el 8-9 Dice en Marcos 8-9 Eran los que comieron Como cuatro mil Y los despidió Por favor Léanlo fuerte Amada que Aguila Omen Te sentiste Por lo que dije Ya no le es igual No que Yashua Es el Todopoderoso Él es el Todopoderoso Lean bien O lean mal Le exaltes O no le exaltes Sean pocos O muchos El Eterno Es el Eterno Eso es lo que No has entendido Por eso siguen leyendo Así Mediocremente El Eterno Es Todopoderoso Le contó Hagas oración No hagas oración Mira O ayunes O no ayunes El Eterno Es Todopoderoso Y tú Tienes que estar Incluido En la lista Cuando esté La tribulación En pleno Y necesitemos De los milagros De Yashua Aún más Todavía Dice aquí Esto Eran los que Comieron Como cuatro mil Y los despidió Y es que Todos entonces Comieron Y todos Se saciaron Dice el 8-8 Y comieron Y se saciaron Y recogieron De los pedazos Que habían sobrado Siete canastas Sobró Una canasta Por cada pan Usado Bendito Es Yashua Mashiach Sobró Una canasta Por cada pan Usado Entonces Por lo tanto El milagro Fue mayor Aquí No menor Muchos Cuando leen La besora Para que se entienda El evangelio Para los nuevecitos Dicen Pero primero Alimentó cinco mil Y después cuatro mil Como que el milagro Fue menor No Fue mayor Fue mayor Yashua Nos lleva cada día A un nivel mayor Bendito es su nombre Ahora Veamos esto Entendemos Que eran cuatro mil Hombres Y no voy a tomar La enseñanza De los cinco mil Sino el de los cuatro mil Entendemos que Cuatro mil hombres Más mínimo Su esposa Serían Si fueran todos casados Serían ocho mil Pero si iba un niño Entonces serían ¿Cuántos? Doce mil Y si iban dos niños Dieciséis mil Y si tuvieran tres niños El milagro fue mayor Solamente en lo que sobró En las canastas Ahora Vamos al ocho once Ahí Ocho once Por favor Bien atentos Yo siempre estoy tratando De darles lo mejor Pero como que no veo Mucha respuesta Y eso puede llegar Tener a un límite Créanmelo Ocho once Vinieron entonces Los fariseos Y comenzaron a discutir Con él Pidiéndole señal Del cielo Para tentarle ¿Sabes la diferencia Entre una señal Y un milagro? ¿Verdad que no? No sabes la diferencia Entre una señal Y un milagro Necesitas que se te enseñe Y necesitas tener Hambre de la Torah Porque si no Alguien me puede decir La diferencia Entre una señal Y un milagro Necesitamos aprender Se dan cuenta No lo estoy regañando Necesitamos aprender Entonces absorbe todo Aleluya Pero que yo te lo demuestre Con la Tanaj Bueno Dice aquí Vinieron entonces El ocho once Vinieron entonces Los fariseos Y comenzaron a discutir Con él Pidiéndole señal Del cielo Para tentarle Los fariseos Eran incrédulos Ellos eran incrédulos Querían que probara La fuente De su autoridad Eso ya lo ministré En Matillajo En Mateo Ellos querían que probara La fuente De su autoridad Él es el rey Ellos Querían una señal Del cielo Bueno Prontamente van a tener Su señal Los fariseos De ahora Prontamente Van a tener Su señal Van a ser engañados Por la estación Espacial Con tanto holograma Van a ser Engañados Nada más Con ese satélite Que se acaba de lanzar Van a ser engañados Tú tienes que ir Tú tienes que ir Tú tienes que estar despierto Bendito es el abacados Ahora en el 812 Y gimiendo en su espíritu Dijo ¿Por qué pide señal Esta generación? De cierto os digo Que no se dará Señal a esta generación La cuando dice generación Se refiere a los líderes Religiosos de Israel No a todo el pueblo De Israel Se refiere Exclusivamente a los líderes Religiosos de Israel Ahora vamos A Deuteronomio Vamos a Deuteronomio 32 Vamos a Deuteronomio 32 En el verso 5 Y hoy estuve orando A las 2 de la mañana Y decía yo Ciertamente Pueblo loco E ignorante Me refiero a todos Los que no guardan Bien la Torah O sea Pueblo loco E ignorante Porque aquí está En Deuteronomio 32 Verso 5 Dice La corrupción No es suya De sus hijos Es la mancha Generación torcida Y perversa Así pagáis A Yahweh Pueblo loco E ignorante No él es tu padre Que te creó Él te hizo Y te estableció Acuérdate De los tiempos antiguos Considera los años De muchas generaciones Pregunta a tu padre Y él te declarará A tus ancianos Y ellos te dirán Cuando el altísimo Hizo heredar Las naciones Cuando hizo dividir A los hijos A los hijos De los hombres Estableció los límites De los pueblos Según el número De los hijos De Israel Porque la porción De Yahweh Es su pueblo Ya Jacob La heredad Que le tocó Le halló En tierra de desierto Y en yermo De horrible soledad Lo trajo alrededor Lo instruyó Lo guardó Como a la niña De su ojo Como el águila Que excita Su Su nidada Revolotea Sobre sus pollos Extiende sus alas Los toma Los lleva Sobre sus plumas Yahweh Solo le guió Y con él No hubo el ojín Dios extraño Lo hizo subir Sobre las alturas De la tierra Y comió los frutos Del campo E hizo que chupase Miel de la peña Y aceite del duro Pedernal Y mantequilla de vacas Y leche de ovejas Con grosura Con grosura de corderos Y carneros De bazán También machos cabríos Con lo mejor Del trigo Y de la sangre De la uva Bebiste vino Pero engordó Jeruzún O sea Israel Y tiró Coses Coses Recuerden Son las patadas Que da el buey Hacia atrás Cuando se le pincha Con la guijada Por eso le dijo A Shaul ¿Cómo le dijo A Shaul? Esas son Las patadas Engordaste Te cubriste De grasa Entonces abandonó El Elohim Que lo hizo Y menospreció La roca De su salvación No vayas a hacer eso No vayan a hacer eso Por eso hablamos Estamos hablando De la levadura Le despertaron A celos Con los dioses ajenos Lo provocaron A ira Con abominaciones Sacrificaron A los demonios No a Elohim A dioses Que no habían conocido A nuevos dioses Venidos de cerca Que no habían temido Vuestros padres De la roca Que te crió Te olvidaste Te has olvidado De Elohim Tu creador Y lo vio Yahweh Y se encendió En ira Por el menosprecio De sus hijos Y de sus hijas Y dijo Esconderé de ellos Mi rostro Veré cuál es Cuál será su fin Porque son una generación Perversa Hijos infieles Esto subrayalo Y tomémoslo Para nosotros Porque le está hablando Israel Y si tú eres Israel Es para ti Es para mí Es para nosotros Es para ti Es para nosotros No sea que nos olvidemos De Yahshua Mashiach Seamos insensatos Ahora vamos al Salmo 95 Vamos al Salmo 95 Vamos para allá Salmo 95 En el verso 10 Cuando lo tenga Me dice Salmo 95 Verso 10 40 años Estuve disgustado Con la nación Y dije Pueblo es que Divaga De corazón Y no han conocido Mis caminos Y volvemos A lo de la escritura anterior Pueblo loco E ignorante Esos son los que se dejan Envenenar Con incredulidad Con levadura Y los son totalmente Corrompidos Ahora Ené Vamos a Marcos nuevamente A Marcos 8 Marcos 8 Aquí vemos Que el Eterno Vuelve a subir A la barca Y dio Por terminada Su misión En Galilea Ahora Fíjense muy bien Como dice El 8.13 Y dejándolos Los dejó Con la palabra Ya no tenía Por qué hablar Con ellos Con gente necia Loca E ignorante Y dejándolos Volvió a entrar En la barca Y se fue A la otra ribera Entonces aquí Vuelve a subir A la barca Y aquí Ya no encuentras Más Al menos En Marcos Lógico Matillejo Su misión En Galilea Ya no Ya Ya Se terminó La misión Ahí Como algún día Yashua Terminará Esta misión Aquí Porque esto No es eterno La congregación Gozo y paz Como tal Aquí No es eterna Algún día Terminará Tenemos que estar Bien conscientes De eso Y si no aprovechamos El tiempo Hoy Estamos locos Y estamos perdidos Ahora ¿Qué diferencia Hay entre una señal La señal Es la presencia Es la evidencia De la presencia Y el poder De Elohim Eso es Señal Es la evidencia De la presencia Y el poder De Elohim Y por eso Estamos trabajando Tan fuerte En esta congregación Para que la gente No sea engañada Para que la gente No sea engañada Con todo lo que viene Porque van a querer señal La están pidiendo Y van a empezar Con sus hologramas Etcétera 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 ¿Qué es un milagro? Es Eso es diferente Es la expresión Legítima De la fe De una persona Es la expresión Legítima De la fe De una persona Claro Con el poder De Elohim Pero esa es La expresión Legítima De la fe De esa persona Por eso Dice que Nazaret Él ya no Hizo milagros Sin embargo En Genezaret Hizo muchos milagros Yashua Mashiach Porque en Genezaret En Nazaret Eran incrédulos Entonces La expresión Legítima De la fe De una persona Entonces Se dan los milagros Ahora Esto es Tanto para el que ora Pero sobre todo Para el que recibe Pero el que ora Nosotros Nosotros no somos Elohim En el caso de Yashua Él es Elohim Y por eso Él escupió Etcétera Y hizo el milagro Aleluya Nosotros tenemos Que tener fe En Él Y entonces Se dan los milagros ¿Qué es fe? Con creer Confiar Y obedecer ¿Crees, confías Y obedeces? No La verdad No Muchos no Y el tiempo Se está acabando El tiempo Ya casi terminó Ahora La expresión Legítima De una persona Tú tienes fe En ser sanado Sanarás Tú tienes la fe En que el Eterno Puede obrar De alguna u otra manera En tu vida Si Él lo va a hacer Pero si tú tienes fe Creen en Yashua Entonces pedirle Su Ruaja Codes Y lógico Constantemente Orar Ayunar Y estudiar Vamos a Jeremías Cinco Vamos para allá A Jeremías Cinco Jeremías Cinco Verso Veintiuno Bendito Yashua Mashiach Jeremías Cinco Verso Veintiuno Cuando lo tengan Me dicen Un homen Oída ahora Esto Pueblo Necio Y sin corazón Que tiene ojos Y no ve Que tiene oídos Y no oye Todos A una sola voz El veintiuno Por favor Homen Cuidado Amado Sahin Cuidado El Eterno Por su inmensa compasión Te está mostrando Su Torá Ahora Ahora Vamos por favor